Creo que tenemos conexión telefónica con nuestra columnista política, la señora... Señora, la señora, por respeto. Silvana Varela. Silvana, ¿cómo te va? Buen día. Acá estoy, muy buen día. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andas? Veo que están organizando parrillas. La quiero esa noche, Silvana, la quiero. Justo necesito alguien que te entregue los tickets. Claro. Y que se encargue. No, pero te quiero esa noche acá. Mirá, rock and roll primero, un ratito una banda. Después stand-up, tres personas que van a hacer el stand-up, tres diferentes stand-up, y cierra todo esto con un disjockey, con música ochentosa en el salón de la radio. Así que el programa está tirado sobre la mesa, hay que devorarlo nomás. Muy bien, muy bien. La esperamos. ¿Cómo anda la semana, aparte de mandarle saludos a Hernán Cortés? ¿Qué otra cosa tiene para hacer, Silvana? Perdón, muy interno, muy interno. No lo pude evitar. ¿Los saludos te entendieron? Sí, 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 sí. Pero muy picante la vía, hay muy picante entre el jueves y el viernes. Sí, llega un momento en que uno se arrebalza la paciencia. Sí, pero aparte tiene... No, usted demostró tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque hay posteos que son provocadores, y uno dice, ¿qué hago? ¿Entro, no entro? Pero usted demostró, la verdad que tiene mucha paciencia. Por lo menos... Muy didáctica. Muy didáctica. Y logré mantener la altura, creo. Sí, sí, muy didáctica. Así que quien quiera, ingresa Silvana Varela. No sé si es público, pero... No, 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 no es público, no es público. Ah, no es público, bueno, perfecto. Les cuento, el que quiera saber, me pregunte y yo les cuento. Claro, fue una chanza vía Facebook, de una discusión política. Claro, claro, exactamente. Sí, planteado en términos locales, sí. ¿Y a propósito? ¿Cómo? No, 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 que plantearlo en términos normales es una discusión política, pero me parece que este muchacho, me parece, no buscaba firmar cosas, sino que era provocar por la provocación en sí. Sí, seguramente, pero bueno. Ahí depende de uno si siga o no. A veces uno deja pasar y otras veces dice, ¿y por qué tengo que dejar pasar? Claro, claro. La verdad que eso puedo caminar por la vida con la frente muy alta y si alguna vez opino algo desde lo personal, no desde lo periodístico, digamos. Claro. Facebook es personal, no es el de Buenos Aires 2.0, el de Buenos Aires 2.0, el mío voy a poner lo que yo realmente opine. Y si yo opino algo que tenga alguna relación política, lo hago desde lo personal. Exacto. Y la verdad que mi coherencia, en mi pensamiento político, está a la vista y en lo periodístico ni hablar, porque lo que yo le dije a este muchacho es que así como hemos hecho informes que indudablemente le duelen al intendente de Urlingal, Luisa Acuña, que le duelen a Sergio Massa, el intendente de Tigre, y ahora candidato. La realidad es que cuando hicimos el de Massa, o cuando empezamos con algunos informes con respecto a Acuña, fue muchísimo antes de que ellos saltaran del frente para la victoria. O sea que no es una cuestión de si son opositores o no son opositores, en esta coyuntura electoralista. Y también hemos hecho contra Pulti, que todavía está en el kirchnerismo, y hemos hecho contra Hogan, que recién ahora saltó, y hemos hecho contra De La Sota, con su mal ambientalismo en Córdoba, y hemos hecho contra Di Sabatino, que es un ultra K en San Vicente. Así que digo, bueno, pero qué sé yo, nada. Cuestión interna esa. En fin. ¿Por dónde, por dónde, Ana? Y me parece que hemos vuelto a empezar la campaña, ¿no? Es decir, una semana donde se han reacomodado algunas cuestiones, ha comenzado de alguna manera, o ha recomenzado de alguna manera, lo que es ya la campaña de cara a octubre, y me parece que como nosotros adelantábamos y vaticinábamos hace un par de semanas, va a haber cambios en la campaña, y ya se están notando algunos de esos cambios, ¿no? En primer lugar, yo creo que el primer cambio fue haber escuchado el reclamo mayoritario de la gente que votó por alguna cuestión de animosidad económica, y esto claramente tiene que ver con el bolsillo, claramente tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Lo quiso capitalizar más, pretende capitalizarlo más, o sea, como si hubiese sido un reclamo de él. Yo creo que si en verdad uno tuviera que adjudicarle la autoría de quién fue el que empezó a presionar con el reclamo, fue de Hugo Moyano, digo, hace meses que Hugo Moyano viene... Y años, meses y años, creo. Sí, sí, meses y años reclamando lo mismo, y quizás, bueno, obviamente, no tiene ni la misma aceptación en la imagen positiva de la gente, ni la misma simpatía, ni la misma capacidad mediática que tiene Masa, pero indudablemente quien empezó con toda esta historieta desde hace tiempo, y a presionar, y a hacer paros, y demás, fue Hugo Moyano. Creo que sin duda debe haber sido uno de los errores más importantes que cometió el gobierno en hacerlo ahora y no haberlo hecho antes. Entonces, probablemente ellos te puedan decir, bueno, está bien, lo que pasa es que recién ahora también pudimos comprometer al empresariado, que es la otra parte de cómo financiás lo que dejas de perfil por el impuesto a las ganancias. Entonces, recién ahora, también, ante la presión de la gente, se sientan el resto de los actores y se puede llegar a un acuerdo. Yo, humildemente, creo que debería haberse hecho antes que no creo que dé ningún resultado electoral, que no se debe estar buscando un resultado electoral tampoco, por otra parte, digo, me parece que son conscientes de que no se revierte con esto, y hasta te diría más, me parece que tarde, más temprano que tarde, deberían ir hacia una especie de ley que lo deje ya fijo como movilidad, como se hizo con la movilidad jubilatoria, y probablemente sea uno de los proyectos a futuro. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí hay que rescatar es que si no hubiese modificado la alícuota del impuesto a las ganancias, hoy estaríamos diciendo que el kirchnerismo es autista y no escucha a nadie, y si lo cambia, obviamente va a haber un sector que diga, bueno, pero es una medida electoralista, está bien, la realidad es que había que cambiarlo, se cambió, va a beneficiar a muchísima gente y eso es lo importante. Después, obviamente, si no lo hubiese cambiado, dirían que es autista, si lo cambia dicen que es electoralista, y entramos en el famoso gataflorismo. Pero creo que fue, sin lugar a dudas, esa una de las medidas más importantes. La otra, casi imperceptible para el mundo común, pero que no es para nada menor, modificación que uno puede ver en la estrategia electoral, es que empezaron a desfilar los candidatos del oficialismo también por TN. Me parece que se dieron cuenta que hay un público de gente que consume TN y que indudablemente no consume ningún medio que sea afín al gobierno nacional, y que si vos querés hacerles llegar tu propuesta electoral, o querés convencerlos de algo, querés que te escuchen, o querés que te conozcan, vas a tener que ir al lugar donde está esa gente, y esa gente está mirando TN. Con lo cual, bueno, al mismo día del anuncio de las modificaciones en el impuesto a las ganancias, estuvo Ricardo Echegaray esa noche en TN, al día siguiente estuvo Daniel Scioli, que no obstante es una persona que suele ir a TN, aun cuando el resto del gobierno nacional no lo hace, pero fue con un discurso bastante de campaña, y bastante fuerte, y contestó bastante bien parado cuando se lo quiso meter en la chanza de si es pero un Scioli versus Massa, y al otro día estuvo Insaurralde, así que indudablemente hay una modificación de campaña. Hablando de Insaurralde, te adelanto, Insaurralde va a estar trabajando fuertemente en el interior de la provincia, donde él sabe que tiene un alto grado de desconocimiento, y van a estar tratando también de conseguir algunos votos que puedan haber quedado dispersos por el interior de la provincia. Sin ir más lejos, hoy tengo entendido que estaba en Castelli, una ciudad muy chiquita de la quinta sección electoral, estamos hablando de 8.000 habitantes, así que para que tengas una idea de que se va a hacer un esfuerzo por ir a buscar los votos uno por uno. El lunes va a estar en Tres Arroyos, una ciudad bastante más importante de la sexta sección electoral, tiene alrededor de 60.000 habitantes, el miércoles va a estar en Azul, después va a volver al Conurbano, o sea, van a estar haciendo un trabajo muy aceitado de día tras día y de ir al interior. Hay una particularidad, y que esto sí se da más en el interior de la provincia que en el Conurbano, donde en el Conurbano la elección hacia Maza tiene que ver en parte por una oposición al gobierno nacional, o sea, como una contracara de Cristina, pero también en parte porque hay una especie de transferencia de prestigio, de pensar que tiene una buena gestión, porque venís a Tigre y ves las palmeritas, las banderitas, el río lindo, y te crees que gestiona lindo. En el interior de la provincia simplemente la elección a Maza es simplemente una oposición de Cristina. La mayoría no tiene mucha idea de cómo es Tigre ni cómo está Tigre, sí lo recuerdan quizás por su paso de gestión en el ANSES, y lo han identificado como el tipo que le puede ganar al kirchnerismo, punto, eso es lo que han dado los últimos sondeos, donde, ¿te acordás que yo te decía? Ahora también va a haber que analizar quién votó a quién y por qué. Y en el caso de Insaurralde, el no voto a Insaurralde, a la inversa de lo que estamos hablando de Maza, no tiene que ver con un rechazo a Insaurralde, y no tiene que ver con que les parezca mal gestionador o no, simplemente tiene que ver con que, una, no lo conocen, dos, si es el candidato de Cristina, no quieren votar al candidato de Cristina, en la mayoría de los casos que estamos hablando de que está muy marcado el tema oposición, es dar sus oficialismos. Silvana, buen día, te habla Esteban Cafo. En ese contexto, ¿qué lectura haces de la menor presencia en campaña de Cristina? Que es otro de los rasgos, así como hubo una apertura a TN, hay una menor presencia de Cristina. Sí, sí, es otro de los rasgos, y te acordás que lo habíamos adelantado también aquí en Sábado Perfecto, que iba a existir, que la campaña iba a ir hacia ese lado, la campaña de Frente para la Victoria va a ir a una menor exposición de Cristina, y me parece que la primera etapa, que era la previa a las PASO, sí era necesario, o el kirchnerismo consideraba necesario, la exposición de Cristina, no tanto porque fuera a capitalizar más votos que sus propios candidatos, sino porque era necesario fidelizar el voto del núcleo duro del kirchnerismo. Ese veintipico, veintinueve, treinta por ciento que había que garantizar, lo garantizaba solamente Cristina poniéndose al frente de la campaña y diciendo, estos son mis candidatos, e incluso con la foto con Scioli. Pero en Castelli, pasar el peine fino, digamos así, en ir buscando voto por voto, como comentaste, que vaya solo Insaurralde, ¿va a ser positivo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluás? Porque me parece que ahora lo que están buscando es elevar el grado de conocimiento de Martín Insaurralde y localizar un poco más la campaña. En muchos lados va a ir acompañado de Scioli, en otros no va a estar Scioli, va a estar solamente Martín Insaurralde. Estas actividades, este ciclo de Castelli y de Tres Arroyos, son actividades de Martín Insaurralde, donde lo que se va a tratar de buscar es la bajada con el candidato local, y hasta yo me animaría a anticiparte de que va a haber un discurso con marcado tenor local, donde Insaurralde va a demostrar si conoce o no conoce el distrito, si sabe o no sabe las problemáticas de cada lugar. Digo, si vos vas a Castelli, claramente es una situación, y si vas a Tres Arroyos es otra situación, y las dos son del interior de la provincia, pero Castelli tiene una dependencia geográfica, económica, de referencia con la ciudad de Dolores, Castelli tiene Tres Arroyos, tiene una actividad agropecuaria absolutamente preponderante, tiene la particularidad de que tiene una actividad agropecuaria que está basada básicamente en el trigo, a diferencia de otros lugares donde tiene mucho avance la soja, y aunque te parezca mentira, tiene uno de los parques industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, con 45 empresas, pero es un parque industrial cuya toda industria metalmecánica está absolutamente asociada a la actividad del agro. Entonces, ¿qué pasa? En Tres Arroyos no hay una buena imagen del gobierno nacional porque todavía existe la bronca de la famosa 125, y le siguen pasando factura por esos 125, porque toda su economía, hasta la de servicios, la comercial y la industrial, la metalmecánica, está asociada al agro, está asociada al campo. Este tipo de particularidades me parece que son las que van a empezar a discernir ahora y a tratar de diferenciar y a tratar de ver cómo se capitaliza o no esa imagen y ese voto, cómo se busca en definitiva ese voto, con qué discurso, pero van a ir lugar por lugar. Por supuesto, van a tener que reforzar además el tema de la primera sección electoral, que fue una pésima elección para el Frente para la Victoria, y tratar de mejorar la tercera, donde hicieron una elección buena en términos de triunfo, pero no buena en términos de que, evidentemente, no sacaron la diferencia que imaginaban sacar. Así que parece que a partir de ahora la campaña va a girar hacia ese lugar. Silvana, se me fue el tiempo como el agua entre las manos. Estoy hecho un poeta hoy. Hasta hablamos de agro, mirá lo que te he dicho. Sí, sí, amplia, la amplia columna. Te mandamos un beso y te esperamos el sábado que viene, aunque sea por teléfono. Dale, muchísimas gracias, Jorge. Un beso para todos. Buen fin de semana.